Ahí ya, viajeras y viajeros de la Tierra Media. Hoy os traigo un análisis detallado del esperadísimo tráiler de Los Anillos de Poder, el famoso tráiler de dos minutos y medio que ya os comenté que tendríamos en breve y en el que nos han presentado nuevas localizaciones, personajes y diálogos que nos dan más pistas sobre cómo se verán las distintas dramas de la primera temporada. Y no sólo eso, sino que esta mañana la revista Entertainment Weekly ha revelado nuevas imágenes sobre la serie, por lo que las vamos a incluir en este análisis y como ya sabéis y es costumbre en mi canal, no vamos a hacer un análisis por orden de escenas, sino que en esta ocasión lo haremos siguiendo los pasos de los diferentes pueblos libres de la Tierra Media. Y dicho esto sin más dilación, empezamos el análisis y lo hacemos viajando directamente a Númenor. El tráiler comienza con una imagen de un barco llegando a una ciudad de Númenor, seguramente la ciudad de Armenelos que ya hemos visto en trailers anteriores y no creo que se trate de un barco cualquiera, sino que en mi opinión se trata del barco de Isildur y mientras se adentra en la ciudad escuchamos las notas del tema de Rivendell, del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Ojalá, ojalá en esta primera temporada tengamos más detalles como este que vengan bajo la batuta de Howard Shore. Otros detalles que nos dejan estas imágenes son estas esculturas muy similares a las de esta otra imagen y esta a su vez nos recuerda a los Argonath que vimos en el Señor de los Anillos, dos estatuas de Isildur, al cual veremos en este tráiler y Anarion, su hermano, que por cierto, para quienes me lo preguntan en los comentarios, sí, Anarion va a aparecer en la serie tal y como han confirmado hoy mismo los showrunners, aunque parece que no será en esta temporada. También seguimos sin saber quién es el personaje de esta gran estatua. Hay quienes piensan que podría ser Earendil y otros creen que podría ser el primer rey de Númenor, el Ross, hermano de Elrón. En cuanto a la estética de la villa parece que tiene una fuerte inspiración mediterránea. A ratos me recuerda a la antigua Grecia o en algunos puntos del vestuario y la grandeza de las esculturas también me evoca cierta inspiración de Egipto. De hecho, en una de sus famosas cartas, Tolkien decía que la mejor manera de tener una imagen de este pueblo era pensando en los egipcios, que poseían, además de un amor por las grandes construcciones, un fuerte interés por sus antepasados. Aquí tenemos una imagen del director Wayne Chiyib hablando con Miriel y frente a ella tenemos uno de los nuevos personajes revelados hoy, Farazón, sobrino del rey Tar Palantir y primo de Miriel, aunque en la serie lo acaban de presentar como una especie de consejero cercano a Miriel y no sabemos si habrá algún grado de parentesco entre ellos. En cualquier caso, de nuevo, los compañeros de Fellowship of Fans dan en el clavo en sus filtraciones al confirmarnos de antemano que Tristan Grebel es quien interpretaría al personaje de Farazón. Aquí lo vemos en el teaser apaciguando los ánimos de esa multitud en una plaza de Arménelos y precisamente esta escena encaja con otra filtración de la que ya hablé en el último debate. No son spoilers importantes, así que podéis estar tranquilos. Solo voy a poner en contexto la escena sin entrar en detalles. Si la escena es la misma de la filtración, aquí estamos viendo un malestar entre la multitud que tiene que ver con los elfos. Esas personas están hablando contra los elfos y Farazón sale para apaciguar los ánimos, dando un discurso que termina convenciendo a los presentes. Para añadir algunos detalles más, deciros que en la última imagen promocional también se nos ha presentado al hijo de Farazón, Kemen, personaje creado para la serie, interpretado por el actor Leon Wedham. En una nueva imagen también volvemos a ver a Miriel, en esta ocasión ataviada con armadura y me parece que se ve impresionante. Es un personaje que han presentado como la reina regente de Númenor. Y en el teaser, volvemos a verla en la misma escena que en el teaser anterior, pero ojo con lo que tenemos aquí, porque en este otro plano están cayendo hojas blancas. Fijaos, en el póster que vimos en febrero, Miriel tiene una flor en sus manos. ¿Qué puede significar estas hojas blancas cayendo? Mi teoría personal es que Miriel está mirando hacia atrás con cierta preocupación porque ve que esas hojas que caen son de Nimloth, el árbol blanco de Armenelos. Nimloth era un árbol que procedía de otro anterior, Kelevon, y este a su vez del original, Galacilion, un árbol de la ciudad de Tirion, en el reino de Aman, más allá del mar. Y sin entrar en spoilers, ya sabemos por las novelas que Nimloth tiene su propia historia en la Segunda Edad y en este momento de división en Númenor vamos a conocer sin duda qué pasará con él y cómo llegamos a ver en Gondor a su vástago, el árbol blanco que conocimos en Minas Tirith durante los eventos del Señor de los Anillos. Continuando en Númenor encontramos otra gran revelación, el Endil, interpretado por el actor Joy Dowen, un personaje clave y también muy reconocible por todos los fans del Señor de los Anillos de Peter Jackson, pues es el mismo que vimos en el prólogo de la Comunidad del Anillo, portador de Narsil, la espada a partir de la cual se forjaría Andúril, la espada de Aragorn. También hace acto de presencia por primera vez su hijo Isildur, interpretado por el actor Maxine Baldry, el mismo Isildur que también vimos en la Comunidad del Anillo de Peter Jackson. En esta serie se le describe como un marinero Númenoriano y aquí lo vemos en lo que parece ser su navío. Y entre las nuevas imágenes promocionales también nos desvelan a otro personaje creado para la serie, la hermana de Isildur que recibe el nombre de Arian, interpretada por la actriz Emma Horvath. Menos clara es la imagen de los dos jinetes que cabalgan junto a la orilla. En el teaser no se ve bien quiénes son, pero entre las nuevas imágenes que han desvelado en la revista Entertainment Weekly se confirma que son el Endil y Galadriel. El Endil además vemos que porta una espada, aunque no sabemos si es la misma que porta en el póster promocional que vimos en febrero. En cualquier caso los vemos cabalgando hacia una torre o fortaleza, posiblemente situada en Andúñe o Rómena. Y de nuevo volvemos a ver en el teaser a los jinetes cabalgando junto a Galadriel. Y hasta día de hoy no teníamos claro quiénes eran estos jinetes, pero ahora gracias a esas imágenes promocionales sabemos que se trata del ejército de Númenor. De hecho, ya hemos comentado en alguna ocasión que estos yelmos recuerdan bastante a los yelmos de los soldados de Gondor. Pues bien, se confirma que es el ejército de Númenor y en esta promo vemos a la reina Miriel con un yelmo adornado con el sol del emblema de Númenor. Junto a ella, aunque no se ve bien, tenemos a Isildur y no sabemos bien a qué se enfrentan ni por qué Galadriel está junto a ellos. Desde luego está claro que se enfrentan a algún enemigo y por alguna razón tengo la sensación de que estos jinetes tienen relación con esta otra escena que para mí es la mejor del teaser. Esa torre sobre la que se ha desatado un poder tremendo y en la que si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que el más llamativo de esos cuerpos flotantes porta una lanza muy similar a la que llevan los jinetes que cabalgan junto a Galadriel. Quizás sea esta una escena de Númenor y esos soldados formen parte de la Guardia de la Ciudad. Desde luego lo que está claro es que algo así sólo puede provocarlo un maya o un bala y en la Segunda Edad no tenemos muchos candidatos en la Tierra Media, más allá de Sauron. Por tanto, hagan sus apuestas. En el teaser además vemos que acompañando la escena escuchamos a Galadriel decirle a Elrond Tú no viste lo que yo vi. No sabemos si el diálogo realmente tiene que ver con esa torre en llamas ni dónde tiene lugar esta terrible escena, pero personalmente creo que tiene que ver con esa trama con los jinetes. Y por añadir otra conjetura más, voy a aportar un dato interesante. Hace unos meses hubo una filtración, como siempre de la mano de los amigos de Fellowship of Fans, en los que se decía que en los sets de rodaje de Númenor se había construido una gran estructura que es un templo. Y es que sabemos por las novelas que durante ese periodo en el que Sauron estuvo en Númenor se construyó un templo a Morgoth, el más poderoso, peligroso y terrible de todos los balar. Un bala del que el propio Sauron era siervo. No hay confirmación de que dicho templo lo veamos en la serie y además cronológicamente no debería estar Sauron todavía en Númenor. Pero ya sabemos que hay muchas cosas que se van a concentrar en el mismo periodo de tiempo. Por tanto, dicho templo podría aparecer y esta imagen me recordó a esa filtración que, si bien no supone un spoiler importante sobre la trama principal, resulta interesante y a tener en cuenta. ¿Podría ser este el templo de Morgoth? ¿Estamos viendo acaso los primeros compases de la caída de Númenor o quizá Galadriel haya tenido una visión de las consecuencias que traerá la forja de los anillos? De momento sólo podemos especular. Y cambiando de localización, llegamos a esta ciudad que parece, parece una ciudad portuaria y lo primero que se me vino a la cabeza fue otra urbe de Númenor. Luego pensé en la isla de Tol Eresia, en las tierras de Aman, ya que esas torres me parecen más del estilo de los elfos, pero analizando la imagen me di cuenta de un detalle importante. Estas orillas parecen más propias de un río que del mar, o mejor dicho, de dos ríos. Y es que esta ciudad creo que es Ostinedil, la ciudad de los elfos de Eregion, cuya localización se encuentra en el punto de unión de dos ríos, el Siranon y el Glanduin, una ciudad que será de muchísima importancia en la historia. Otra ciudad élfica que nos deja en el teaser es esta espléndida localización. Sinceramente, se parece muchísimo a Imladris, es decir, Rivendell, fundada por Elrond durante la Primera Guerra que se libró entre los elfos y Sauron en la Segunda Edad. Es muy posible que en la serie Rivendell ya esté construida y es que su nombre ya apareció en los primeros mapas que Prime Video liberó hace unos años. Por tanto, podría ser Rivendell o quizá estemos viendo una imagen ubicada en el Reino de Lindon, que está bajo el gobierno del rey Gil-galad. Desde luego, esas hojas doradas van en consonancia con todo lo que hemos visto hasta ahora del Reino de Lindon en los teasers anteriores. Y con los elfos no solo hemos tenido localizaciones de la Segunda Edad, sino que hemos vuelto a ver una imagen de Valinor. Galadriel dice, hubo un tiempo en el que el mundo era joven, en el que no había amanecer, pero había luz, refiriéndose a los dos árboles. Aquí tenemos una imagen de Finrod, hermano de Galadriel, caminando hacia Tirion sobre Tuna y en el fondo los árboles Laurelin y Telperion. También tenemos más imágenes de las tierras heladas que en un principio no son el Helcaraxe, sino que forman parte de la región norte de la Tierra Media, Forwaith, en una expedición en la que Galadriel está persiguiendo a los siervos de Morgoth que sobrevivieron a las últimas batallas de la Primera Edad. Junto a Galadriel conocemos a un nuevo compañero de viaje que por momentos se parece a Finrod y vemos que, en cualquier caso, forma parte de los elfos de su casa, ya que tanto Galadriel como él comparten un broche con el mismo emblema. Y yo diría que es un broche que la serie va a representar a la casa de Finarfin, padre de Galadriel y Finrod. Ya antes habíamos visto a Elrond con su propio broche, quizá como emblema de la casa de Arendil, y al elfo silvano Arondir, que tiene ese broche con forma de hoja. El hecho de que Galadriel y este elfo lleven esos broches me lleva a pensar que podría ser Finrod o al menos que pertenecen a la misma casa. Entre todas estas escenas, Elrond le dice a Galadriel que lleva mucho tiempo luchando y que es hora de que deje su espada. Y hay rumores, en este caso no confirmados, que dicen que esa espada podría haber pertenecido a Finrod. Y si en el tráiler anterior vimos a Galadriel a bordo de una nave cisne, posiblemente perteneciente al pueblo de Kirdan, en esta la vamos a ver en el famoso naufragio que ya comentaron los showrunners. Podría ser que esa nave cisne sea la que sufra el naufragio o quizá es una imagen de una época pasada. Bueno, pues ya sea este u otro barco, ya sabemos que Galadriel quedará a la deriva en medio del mar, acompañada de un humano llamado Halbran. Y sabiendo todo el material que tenemos ahora en encima de la mesa, es posible que ambos sean encontrados por el barco de Isildur y con él viajen hasta Númenor, tal y como casi se confirma al ver esta imagen, donde vemos que Halbran aparece en una sala de un escenario que parece ser de Númenor. Por supuesto, ya empiezan a circular las primeras teorías sobre Halbran. ¿Es alguien de confianza o acaso es un siervo de Morgoth? Y hablando de esos siervos de Morgoth que sobrevivieron a las guerras de la Primera Edad, por fin vemos una escena de los orcos en movimiento, los mismos que ya vimos en las imágenes promocionales. Pero ahora tenemos un par de segundos de escena donde podemos confirmar que no hay CGI donde no es necesario. Esos orcos están hechos con prótesis y esto sin duda va a ser un gran punto a favor del show. Para mí, los orcos y las localizaciones son lo mejor de todo lo que he visto hasta ahora. Además de los orcos, también sale por primera vez lo que parece ser un huargo o un lobo enorme y vemos que tanto la bestia como el personaje al que ataca están encadenados, por lo que esta escena podemos encajarla con esta otra que vimos en el teaser de febrero. Otra localización desvelada es esta, las minas de Moria. Pero por favor, qué bien se ven estas minas, el vestuario de los enanos, esos detalles de vida como la vegetación y la cascada en armonía con la piedra tallada de los enanos, es muy ilusionante. Y este enano que se ve tan estupendamente es Durin III, el padre del Príncipe Durin IV, interpretado por el actor Peter Mulan. Como ya sabemos, Elrond ha venido hasta Gathabdun para renovar las relaciones entre los elfos y los enanos. Pero antes tendrá un encontronazo con el Príncipe Durin, con el que tendrá que realizar una prueba de fuerza antes de entrar en las minas. Con los enanos volvemos a ver también al Príncipe Durin IV, sosteniendo algo en la mano que no distingo muy bien, mientras dice que este puede ser el inicio de una nueva era. Un diálogo que encaja muy bien con esa posible alianza entre elfos y enanos que se está forjando en esta primera temporada. Otra imagen suelta que nos deja el tráiler es esta localización donde vemos a esos granjeros de una pequeña villa random. Y especulando un poco, quizás sea la misma villa que vemos en la imagen promocional de Galadriel que tuvimos en febrero. Una imagen con un fondo desenfocado, con unas casas de madera ardiendo. Esta podría ser una de las poblaciones donde tendrán lugar los primeros ataques de Sauron. Y para concluir el análisis, nuevamente vimos a los hobbits en el tráiler. En esta ocasión parece que están festejando algo. Yo diría que por la abundancia de comida que llevan y por las imágenes promocionales de febrero donde vimos que en sus manos había comida, igual están celebrando la fiesta de la cosecha o algo similar. Y los vemos con ese vestuario que vimos en las imágenes promocionales de junio y que en algunos puntos me parecían muy extravagantes, como es el caso de este hobbit, Shadok Barrow y las pequeñas hobbits ataviadas para una ocasión muy especial. En medio de los festejos vuelve a aparecer ya el archiconocido hombre del meteorito que cuando es hallado por la hobbit Nori deja una escalofriante imagen con la que muchos inmediatamente han dicho ¡Es Sauron! Desde luego el montaje de la imagen tiene toda la intención de que la gente crea que quien acaba de aterrizar en la Tierra Media de una manera muy poco discreta es el mismísimo Sauron, con ese suelo calcinado y esas llamas tomando la forma del gran ojo del Señor Oscuro. A mí personalmente me parece que es demasiado evidente que sea Sauron. Yo creo que los showrunners van a querer jugar un poco más con esto y no nos van a mostrar al personaje de una manera tan clara por no hablar de que me choca un horror que tenga algún tipo de interacción con los hobbits antes de la Guerra del Anillo. Pero si nos ceñimos a la serie y a todas las cosas que se van a sacar de la manga, sin duda Sauron se acaba de postular como el principal candidato a ser el tipo del meteorito. El tráiler concluye con cuatro hobbits que son Eleanor Brandyfoot, Shadok Barrow, Poppy Brutefellow y una cuarta hobbit cuyo nombre desconocemos por ahora y nos vemos marchando hacia una campiña que bien nos recuerda nuestra querida comarca. Yo no sé si se trata de la comarca, más bien creo que se trata de un lugar que se parece mucho, pero en cualquier caso sin duda es intención del montaje del teaser que parezca así, que están llegando a este escenario que nos resulta tan familiar. Y hasta aquí el análisis detallado del teaser. En cuanto a mi opinión, sigo viendo cosas que me gustan como cualquiera de las localizaciones, porque todas de verdad que me parecen espectaculares y personajes como Miriel, Farazón o Elendil que también me han gustado. Hay otras cosas que me han dejado más frío, como el personaje de Isildur o ciertos puntos del vestuario en los que se ve, como pasa últimamente en todas las series y películas de fantasía, excesivamente limpio y con colores muy vivos, algo que no vimos por ejemplo en las películas del Señor de los Anillos. Pero sobre todo lo que más me preocupa son las tramas, de las que ya sabemos muchos datos, pero en cualquier caso, creo que es de justicia esperar a ver cómo se van a desarrollar en pantalla. Sin más me despido, no sin antes recordaros que tenéis vídeos de la historia de la Tierra Media en el canal. Si os ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar al día con todas las novedades de los Anillos de Poder.